Mi nombre es Ignacio Gastaldi, soy productor agropecuario de la zona de Generaldeza, al oeste de Generaldeza, y me dedico a la agricultura desde hace unos 14-15 años. Estos últimos años venimos haciendo maíz y soja principalmente, ocasionalmente algo de trigo, pero la zona es una zona por ahí con invierno medio seco, entonces el trigo se hace cuando se puede, y bueno, buscamos en general, sí, rendimiento, pero también rotaciones de cultivo para mantener el estado del campo. Yo conozco antes del programa los productos de Iara y los he usado en más de una oportunidad, los he usado y sé de la calidad que la considero el principal atributo de los fertilizantes de Iara en particular. Este año me invitaron a participar del programa del Iara Champion Program, bueno, acepté para ver la experiencia, en el programa hubo varias charlas de capacitación, rescato algunas que me gustaron más que otras, también asistimos al Congreso APRESID, fue muy lindo y bueno, las charlas con los especialistas que en general trajeron, que son gente que realmente sabe mucho, de las cuales se pudo aprender bastante. Uno se dedica a esto, primero, por una cuestión económica de negocios, pero bueno, nosotros en particular, como producimos en campos propios, tratamos generalmente de cuidar el suelo de todos los factores que lo pueden deteriorar, ¿no es cierto? Nosotros vemos el lado del negocio del campo, acompañado con una cuestión de sustentabilidad, de rotaciones, de fertilización, porque tenemos que seguir produciendo nosotros y los hijos, en caso de que quieran hacerlo, entonces tenemos que tratar de dejarles un campo sustentable.